qué buena subida subimos cuántos cuánto habremos subido prácticamente unos 20 minutos un descanso un descansito si estuvo pesadita la subida es que acaba de llover buenas noches a todos bienvenidos acaba de llover y tuvimos que subir el cerro así fue un show no manches si estuvo buena la subida aquí está el buen Paquito Medrano Omar Cruz con Víctor Jiménez muchas gracias imagínate como están no no puedes ni hablar subiendo es que el lodo te regresa cada que das un paso el lodo te regresa buenas noches bienvenidos miren la vista que tenemos de aquí estamos en un cerro vamos a compartir ya casi empezamos muchas gracias vamos a ver si llegamos a las dos mil compartidas con su apoyo con que cada uno comparta dos tres veces eso nos ayuda muchísimo gracias que bonita vista a mi me encantan estas vistas mira si subimos un cacho eso apenas va empezando todavía hay que darle para allá es que el lodo es lo que que paso como un búho como un búho sí debe ser un búho bienvenidos todos estamos entrando amigos muy buenas noches vamos a distribuir mucho por favor bueno como ustedes nos pidieron un lugar estuvimos investigando sí al parecer ya habíamos venido hace mucho tiempo y recuerden que un día estaba una bola de fuego allá arriba ese día vinimos creo que con Sergio y tuvimos que retirarnos por otras cuestiones de inseguridad que la gente yo creo que sí le ha de recordar pero aquí arriba ah pues nosotros subimos hasta arriba ¿te acuerdas? cuando llegaron las motos sí ah sí no estaba pesado y había trabajo entonces esta es una de trabajos esta es una de trabajos entonces sí parece que tú me comentaste yo me he subido Paco pero dijiste que abajo de la cruz hay como una cueva ¿no? sí hay una cueva pero está de verdad peligrosísimo quisimos bajar ¿te acuerdas? sí está peligrosísimo pero te vas sigan las diferentes páginas vidas fantasmas facebook mira traes enlodadísimo grábame mira mira todos venimos igual mira los zapatos mira los zapatos si un poquito me falseé si quieren ver los zapatos enlodados los míos son los indicados ya casi empezamos amigos saluditos a todos los que van llegando vamos a seguir compartiendo háganse distribuidor de contenido bueno se supone que aquí dice la gente que hay brujas pero nosotros vimos testigos de una bola allá arriba una bola de fuego y este ya ni me acordaba fíjate de esa bola de fuego oye y cuando estábamos arriba estaban prendiendo fuego de aquel lado sí es cierto estaban prendiendo fuego de aquel lado hace como un año yo creo sí yo creo más saluditos ya a todos los que van llegando vamos a seguir compartiendo muchas gracias a todos hoy me cansé un restísimo es que se te pegan parece que es pegamento el piso hey cuidado juegan la luz se oyó camioneta o carro o algo no yo creo carro no sube camioneta a lo mejor una 4x4 sí es grande bueno aquí sí tenemos donde escondernos es la ventaja pues vamos a empezar le no hoy se escucha cerca vamos a darle es un bubal que sí buenas noches vamos a darle encendemos luces y comenzó oye espérate 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 se escucha la camioneta eh se escucha una camioneta eh cuidado ay cabrón una camioneta viene subiendo si se escucha forzado el motor viene subiendo oye aquí se ven sus luces güey mira aquí está el reflejo de sus luces mira aquí abajito a ver si la puedo ver no alcanzo a ver nada en la transmisión pero si escucha forzado el motor luego luego escuchas viene subiendo no eso fue hay que tener cuidado porque es un lugar muy peligroso si hay que tener cuidado nada más no sigue subiendo pero bueno hay que tener cuidado aquí es que a lo mejor viene en el carro abajo bueno vamos a darle Dios con nosotros quien contra nosotros tenis y botas ya traes gracias por distribuir ayúdanos a distribuir muchas gracias por estarnos acompañando esta noche está bien resbaloso ya aquí buenas noches oye que es eso blanco que está allí que es eso blanco que está allí hermano tú que estás más cerca es un costal o que es que es oh no pero que es eso piedra o costal si si es piedra gracias a todos por compartir por estar aquí por cuidarnos gracias otra camioneta entonces no hay que separarnos por cualquier cosa nos escondemos todos juntos vamos a caminar vamos a caminar vámonos juntos porque hay como que neblina todavía del agua y no tenemos buena iluminación entonces con todas las lámparas ya vamos a ver mejor voy a sacar una de las grandes para que vean ustedes mejor porque mucha neblina del agua todavía mira ni con la si ay antes ahora que se van conectando mañana 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 tenemos una superlocación así es que lejos lejos así es que se va a poner muy bueno para normal que no hay en calma porque existe la seguridad con paja marrana y explora las líneas con paja marrana también puede tener una locación así 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 y y y y Buenas noches Hola Grito Hola La vez pasada ya se vio A ver si están trabajando Es viernes va Es viernes trabajan Todos los días trabajan pero martes y viernes es cuando más Cuando hacen los trabajos más fuertes Acuérdense que esto es de paciencia Los que no quieren estar aquí nada más no faltan al respeto y no serán bloqueados ni nada Disfruten el live disfrútenlo porque de verdad que también nosotros lo disfrutamos mucho Híjole ojalá que vengan Es que está muy mojado todo La otra vez lo vimos acá Nada más que estábamos más abajo no pudimos llegar tan rápido Ojalá que se asome Brujita Mira ahí hay una cubeta Una cubeta Uy gritos Grito eh A ver si lo escuchan ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Uy está bien lejos Uy vientos 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 Ya están trabajando ¿no? ¿A qué hora son? Fuego Apaga la luz Sí Nada más que ¿A cuánto estará de distancia? Voy a cruzar Está lejos Está lejos va Puta No manches Oye se ve alguien ahí En el zoom que tengo ¿Sí? ¿Le estás echando zoom? No No Tengo todo el zoom ¿Se está riendo? ¿Se ve alguien? Tomar en el zoom ¿Se ve alguien en el zoom? No manches Ah de veras ahí se ve alguien ¿Qué haces? Sí ya la vi Ya la vi yo también Perico Villanueva Nosotros no vamos a regresar las 13 verdades Porque ustedes nos digan Eso conlleva un peligro y un riesgo Y se tiene que hacer Con sabiduría Con conocimiento Si no es peligroso ¡Cércate! Hola ¿Por dónde se llega allí? Por aquí ¿Qué hora es Juan? Son las 13 Sí Ya están empezando ¡Bruja! ¡Bruja! Mira, mira Ahí Cuando están aventando la luz Ahí se ve Ah se ve alguien Omar Se ve Se ve alguien Échale la luz Avienta la luz ¡Mamis! Ah está trabajando Vamos a Apagamos las luces Y le llegamos ¿No? Abramos No hay que hablarle Mejor hay que ir a trabajar ¿No? Sí Nada más que yo No podemos ir con A oscuras tanto Se están viendo Es que está el piso Bien feo Otra 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 ¿Es la misma O qué es que no veo bien? Trae fuego en las manos Trae fuego en las manos A ver Déjale Pongo el zoom No puede continuar La luz Trae fuego en las manos Trae fuego en las manos La toma perfecta Oye Ahí está Ahí se ve Está sentada Está sentada Oye Tiene algo abajo En sus pies Son dos o tres A ver vamos 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 Está un poquito lejos Pero vamos a tratar De llegar a ella Híjole Nos la pone difícil ¿No? No manches Oye Nos vamos a atascar aquí Miren No se puede ni caminar Aquí Pablo Tamales Te invito a que no pierdas Tu tiempo Si no puedes Recuerden que es viernes Ellas trabajan Les pagan Por hacer eso Entonces bueno Estamos tratando De acercarnos a ella Pero no vieron Si era mujer O hombre Nada No no se alcanza a ver Como mujer Está parada Está parada Está parada Oh está parada Oh está parada Ahí está Qué está haciendo A ver Qué está haciendo Qué está haciendo Espérenme Hola Oye Bruja Bruja ¿Cómo te llamas? Bruja ¿Qué haces? No se está moviendo Es buena señal Es buena señal Hay que acercarnos Bruja ¿Qué? Vamos a tener que subir La loma Hay que subir por este lado Porque ahí está una sangre Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo No, no te vayas No te vayas No te vayas No, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No manches Cómo vamos a subir Cuidado No se vayan a caer No subiremos No, no se puede Por acá Puta Hay que subir Hay que subir rápido Sí, no, no manches Está horrible Aquí Acá De modo, de modo Que duela La subida El tobillo Vámonos No, no, así Así Ustedes Ustedes ¡Ay, qué obrón! Ese fue el tren El tren, ¿verdad? Ok Ahí está el fuego No manches No podemos No, no No Vamos, vamos Sí podemos Sí podemos Sí se puede Ay, cabrón Está bien resbaloso aquí ¿Por dónde es? No, imagínate Cómo vamos a subir Por aquí No, no se puede Es como barranquito A ver Grito Atrás de nosotros Mira Miren ¿Ya vieron? Son rituales Esos, eh Miren Está súper resbaloso No crean Que no queremos Ir rápido Pero Está Lleno de lodo Esto Grito Aguas aquí, eh No manches Está bien resbaloso No sé, wey Pero debe ser Por aquí, no Acá está el fuego Acá está Aguas ahí Es barranco, eh Aguas aquí No, wey Es por aquí No manches Está el senderito, mira Sí, verdad Sí No se podrá por acá A ver ¿Dónde está? Ahí va Ya no veo el fuego Sí, ahí está No veo el fuego No veo el fuego, eh No veo el fuego No veo el fuego No sabes qué es Vean las piedras No, hombre Es un relajo Uy Están riendo Están riendo Está arriba Graba ahí, hermano Graba ahí ¿Qué tal si ves algo? Sí Ay, sí Vudú Es vudú No lo toquen, eh ¿Es vudú? ¡Uy! ¿Eso qué es? Grito largo, eh Búsquenla Búsquenla Brujita Sigue trabajando Ven Está gritando Oye Acá Apenas iba a empezar a trabajar Se me hace que traiga un animal ¡Uy! ¡Qué gritote! ¿Prendió más fuego en otro lado? ¿Dónde? Ah, ya Uy, se ve raro eso ahí, eh Es un muñeco de vudú Es vudú ¿Sí es vudú? Sí Mira el muñequito Apenas iba a trabajar Miran, esta ni la encendió Uy, está gritando Hay como una imagen ahí, ¿no? Es un muñeco, es un mono Es un mono Es un mono Es un vudú Es listón, este, negro Velas negras, pues ya sabes para qué es, ¿no? Sí Es un trabajo de velas negras Pero se fue con el animal A ese ritual le falta el animal Se lo ha de haber llevado cargando Oye, se me sigue espinando las palabras ¿Se sustrae con la espina? Sí Sí, sí, güey ¿No te lo suspiras? Sí, güey Sí, pero el tren no deja escuchar bien ¿Por dónde bajó? Por ahí ¿Por acá? A ver, déjame ver ¿Pero es acá arriba? No Sí, de arriba Pues se pudo ir para todos lados, güey Pues eso sí Sí, es cierto, tienes razón Híjole Nos ganó bien rápido ¡Uy! Sí, sí, se vio la bruja ¿Cuál no? Sí, sí, se vio El problema es que, vean Es un barranco aquí, miren ¿Cómo suben por aquí? Mira Es un barranco, miren Es todo barranco, miren Por eso está protegida Agua sea, no te vayas a resbalar hasta La agarramos trabajando, güey Qué chido Pero no dijo nada, eh O no la escuchamos Es que estábamos lejos Estábamos hasta allá, güey ¡Uy! ¡Chino! El trabajo es muy fuerte, viejo Sí, mano, y falta el animal No la dejamos hacer el animal Estaba empezando Estaba empezando No, amigos, ahora sí les fallamos No, amigos, ahora sí les fallamos De verdad, la agarramos Apenas iba empezando Yo creo que con las luces apagadas Pero es que luego también nos dicen ¿Por qué no la alumbran? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Sí, claro Chistes que ustedes vean Estos trabajos son muy usados en México Para los que son de otros países Y es para que le vaya muy mal a una persona Aquí falta una vasija con un animal Ya previamente preparado Y aquí ya a veces ya nada más matan Y vierten sangre Y hacen la luminaria Apenas iba empezando, miren ¡Uy! ¿Qué es eso? Grito Sí Está enojada Oye, pues imagínate Le paramos su trabajo ¡Brujita! ¿Rezo? ¡Uy! Aguas, aguas ¿Quieres que reza? Sí Sí, reza Sí, reza Y aquí junto al ritual Avientatelo, eh Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedictus tu Inmolieribus Benedictus fructus Ventris tui Yesus Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecatoribus Nunc Etinoris Mortis Nostra Amén ¡Bruja, manifiéstate! ¿No se está quemando en el trabajo? ¿Se lo tiró? No sé ¿Cómo ven? Yo sí, no Nunca Agarro trabajo ¿Lo pateó? No sé A ver Pues sí, ¿no? Ni modo, hermano ¡Uy! Grito Grito Sí, se metió entre los árboles Pero no No hay nadie No hay Y aparte Es una Güey, ¿cómo se bajó acá? Es que no entiendo Yo digo que subió, eh Sí, verdad Nada más hizo así Como que se agachaba Es imposible Aquí te caes Sí, se tiene que haber aventado Acá está igual, mira Ahí empieza el barranco No, lo voy a patear Lo pateo, ¿no? Ya de una vez Pues sí, ya estamos aquí, hermano ¿Listos? Ni bronca Dios conmigo ¿Quién contra mí? Uy, uy, uy Me abrió un perro justamente Cuando pasiste un trabajo, eh Está cerca Grito Grito, no manches ¿Quién está en YouTube? Yo ¿Eso qué es? ¿Tiraste todo el barranco? Sí, tiré todo ¿Qué ya está entre los arbustos? Dicen Ay, ¿cuál arbustos? ¿Es barranco? Es barranco, amigos ¿Tú bien? No, no se puede A menos que está aquí adentro Agua, ¿por qué está ahí un resbalo? Sí, ve No, aquí como Se va a matar ¿Bruja? ¿Estás aquí? ¿Brujita? Este ya es barranco, ah Sí, ya vi Ya vi que es barranco Miren Esto ya es barranco Hijo, qué mala suerte Mira, lo tiró al vacío Qué mala suerte, hermano La hubiéramos dejado trabajando más, pero Lamento Por aquí ¿Se ríe? ¿Tu grito, no? Sí Pero es mujer La agarramos, güey Al mero, puta Nos faltó Nos faltó que tuviera el animal Mira cómo hacen sus Se me hace que aquí lo iba a prender, mira ¿Ya viste? Estaba listo, güey Ya estaba lista, mira Aquí le mete la Apenas se estaba acomodando, ve Jesús ya se asomó mal a la rama Este es barranco Sí, es barranco No quieran que yo me asome y no vaya a caer No sean así Ese es un barranco, amigos ¿Para qué les vamos a mentir? Ese es un barranco Véanlo ustedes Con sus propios ojos, miren No está muy alto Son como unos 5 metros Pero sí te das un buen fregadazo Sí, aquí va a trabajar, mira Sí, aquí va a ser algo Sí, estos los acaban de poner, mira Mira, está seco allí Sí, iba a ser algo Iba a ser algo aquí Movió la tierra ¿Qué hacemos? ¿Vamos hacia arriba o vamos hacia abajo? Uy, oye ¿Dónde estás? Rojas Rojas, ya te vimos Es un búho Es un búho Búho o lechuza Ya se lamentó Está por aquí Híjole, en Facebook no van a escuchar bien Bruja Bruja Ese tren no No deja de escuchar nada Está enojado Está enojada ¿Quieres un cigarro, bruja? ¿Quieres un cigarro, bruja? Vamos acá Vamos a ver si la vemos Lo malo es que no podemos apagar las luces Nos caemos en todo esto Acaba de llover Sí, pero faltó ver el animal Fuernos No, yo ya estoy súper enlodado Gracias, mamá ¿Ya me regrabaste? Sí No, no se puede caminar Traigo mazapanes, güey Traigo mazapanes en los tenis No estará por aquí, güey ¡Uy! ¡Acá! ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Por aquí ¡El que no está dueno, güey! ¡F Release se escucha! ¡Bruja! ¿Qué? ¡Bruja! Se puso en un punto estratégico Para que no llegáramos rápido Sí, claro El búho ¿Qué pasó? ¿Se lamentó? Son cuatro caminos diferentes Dice, en una pregunta Las brujas dejan huellas en la tierra Son personas Sí, son seres humanos A ver si la vemos otra vez Ave María, gracia plena, dominus tecum Benedictus tu y muliribus Benedictus fructus ventris tu y jesus Santa María, Mater, Deiora, Pronovis, Pecatoribus, Nunque, Tinoris, Mortis, Nostra Amén Ahí está Se escucha ¿Qué dijo? A ver Se está escuchando amigos Grita No dice nada A ver Vamos a tratar de bajar a oscuras Despacito Despacito Brujita Ahí, grito Arriba 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 ¡Gracias! Sí, pero no se ve nada Ahí está Ya se escuchó No se ve Va a estar en algún barranco Para que no la veamos ¡Bruja! ¡Bruja! Cabrón Oigan Se ve como Como si A ver, échenlos aquí Aquí, 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 aquí ¿Allí? No hay nada No, yo estaba apuntando para allá Con la azul, pero estaba ahí No, no, no Se ve algo aquí, pero posiblemente es la ¿Paraidonio? Sí Te rompimos tu trabajo, Blujar Ya sabe Acércate Acércate Mira ese Escuchado ¿No? María, gracia plena Dominus secu Ahí está ¿Dónde fue? ¿Ya la escucharon? ¿Dónde se escuchó? No sé Yo la escuché para la derecha ¿Acá? No ¿Como que hacia acá? ¿Hacia acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Sí Como que hacia Ahí Como no sé ¿Es ambulancia? Sí A ver, toca el diapasón, hermano Brujita Escucha esto Viene diapasón Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo en este lugar Acá Acá a la derecha Tuviste razón, Paco Acá está ¡Uy! ¿Gruñó algo? Sí Ha de estar por aquí, mira Aquí hay un camino Sí Aquí hay un camino Y aquí se escuchó ¿Quieres un cigarro? Te pagamos tu trabajo Está cerca, eh Está cerquita, hermano Sí, no Yo ya vengo Horrible Miren Brujita Muchísima piedra aquí Búsquenla bien Búsquenla, búsquenla Ahí anda, ahí anda Ahí anda, la escucho Ya te escuchamos, bruja Háblanos ¿Estás enojada? ¿Estás enojada? Súmate Bruja ¿No quisieron algo? ¿No quisieron algo? No quisieron algo ¿Nos das permiso de hablar contigo? Nos das permiso de hablar contigo Dinos al menos tu nombre Es que ¿dónde? Se puede esconder en cualquier lado Necesitamos escucharlo otra vez para irlo ubicando Danos permiso, dinos tu nombre Güey, creo que allí está acostada ¿Qué es eso? No manches, ¿es un costal negro? Sí, güey A ver, espérense Es un costal, güey Es un costal, ¿no? ¿O qué es? A ver A ver, espérense A ver, espérense A ver, espérense No tiene nada No tiene nada No, no tiene nada No tiene nada Uta Uta Sí Una camioneta viene subiendo Sí, 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 es una bolsa Sí, sí, es una camioneta No, es que se tapa con este, la vid Ahí viene, mira Ahí viene Ahí viene ¡Bruja! ¡Bruja! Sí, 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 sí 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 Acuérdense que las brujas hacen trabajo para mucha gente Muchas veces si las estamos molestando No es la primera vez que pueden hablarle a alguien vivo Para que nos vengan a correr y sigan trabajando ¡Uy! ¿Se paró o no? Se paró una camioneta Acuérdense que es de paciencia Ojalá que la podamos ver otra vez Llegamos muy pronto, fíjense Habiéramos dejado trabajando más Para que agarrara al animal Ya nos escuchó Hay que esperar, hay que esperar, hay que tener paciencia ¿Ustedes tienen captados todos los lamentos y eso? Voy a pasarme a YouTube porque no escuchan bien ¡Brujita! Es lo malo de Facebook, amigos Ay, azotaron Azotaron como una Como un pedazo de concreto, eh Acá arriba Corrieron, va ¿No te sientes seguro? Es que es ella, güey Se me hace que es ella Yo no me siento tan inseguro Porque aquí hay donde escondernos Es una ventaja grande Hay que ver fuego Ella tiene que estar haciendo fuego ¿Ya son las 12? Tiene que estar haciendo fuego en algún lado La movimos Pero ella Ella trae su material O sea, ella tiene que estar haciendo el trabajo ya No puede esperar otro día Es viernes Bueno, es que está estigmatizado el búho Piensan que es Lechuza y búho Es brujo y bruja Pero no No, no los estigmatizan Son animalitos Aparte el nahual Ni siquiera es de ese tipo El nahual es horrible Es descarnado Es horrible Grito Anda aquí esperando Nada más para hacer otra vez su trabajo Yo lo sé Se sigue escuchando Muy bien Son dos en punto Dos en punto Tiene que estar haciendo fuego en algún lado Vamos a Ver a los alrededores Bruja Ella no va a dejar de trabajar por nosotros Tiene que estar en algún lado Bruja Quiero pedir una disculpa Sí Voy a YouTube amigos Para que escuchen mejor No tardo Dios Padre Dios Hijo Está bien muteado ese Está cerquita Dios Espíritu Santo ¿Es el nuevo? Sí No, no manches Está cerca Mucha energía aquí negativa Bruja Bruja ¿Nos disculpas? ¿Nos disculpas? ¿Es arriba? Espérate Esas son voces Brujita ¿Cuál? ¿Lamparero no? Sí ¿Dónde estás? ¿Bruja? ¿Te podemos ver? Va a estar enojada Por eso ni contesta ¡Bruja! Déjate ver Güey Aquí prendió algo Quiero que la tenemos enfrente ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! Ahí está el fuego Güey Aquí enfrentito De nosotros Les dije Les dije Apaguen todas las luces No vamos a regarla No vamos a regarla Apaguen las luces Apaguen las luces Aquí se vio un frentito Enfrente de nosotros Se vio ¿Dónde fue algo, bruja? Les dije Les dije que estaba cerca Prendió fuego Sí, déjame subir Tantito aquí A la lomita Para que la vean Si vuelve a prender fuego Está bien cerquita Güey Está bien cerca Hermano Está bien cerquita De nosotros Vamos a dejarla Trabajar tantito Oye Híjole Está enfrente De nosotros No ha vuelto A aprender Nada Prendió como una veladora Con sus celulares No habla Ven Prendió aquí 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 cerquita Sí lo grabaron Aquí Aquí fue Hermano Sí A ver Pero despacio Vamos No tenemos que regarla Otra vez Hermano Hay que dejarla trabajar Hay que dejarla trabajar Hoy Le hizo Ah Mira Mira Acá está Acá está Acá está Acá está Acá va a encender Acá encender Se está Se está moviendo Acá Mira Aquí Por aquí Por aquí Por allí Por ahí Se vio un poquito Ah No es que no quiere que la veamos Se me hace que está prendiendo veladoras ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está el fuego A ver A ver Yo no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Ahí está Lo apagó Sigue estando prendido muy poquito A ver En el árbol En el árbol Sí Yo sí lo veo Sí A ver Muy poco En este árbol que está en prendito Allí Ándale Ahí mero Ahí Pero apagando la luz Ahí se ve No, ya no Ya no se ve Tras del árbol Exacto Grito Despacio Paco Despacio Vamos a ver si enciende otra vez Eh Si puedes acércate sin luz despacito Sí Sí Acércate sin luz Acércate sin luz Se alcanza a ver algo por ahí Grito Ya se alejó Mucho lejos Está gritando Voy a YouTube Es que no sé si están escuchándolo bien Voy a YouTube amigos Para que escuchen esto Nos vemos en dos minutos en YouTube Vámonos a YouTube Muchas gracias Muchas gracias Vámonos a YouTube Todos sin miedo a Mar Cruz Gracias 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 Gracias